Todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final. La verdad es que he tenido un par de años difíciles, ¿me entiendes?, de salud. Es muy importante que veamos por nuestros papás, por nuestros abuelos. En las últimas horas el nombre de Chabelo ha resonado por todo el internet y es que el emblemático actor anunció que se encuentra trabajando en nuevos proyectos, los cuales marcarán su regreso a la pantalla. Esto está sucediendo tras casi 7 años, del término del recordadísimo programa en Familia con Chabelo. Pero al parecer su regreso a la pantalla será a través de un formato algo diferente, ya que será vía streaming. El conocido amigo de todos los niños volverá pero en forma de dibujo animado para una serie en la que se hará acompañar de otros personajes. Por si esto no fuera suficiente, al parecer también se hará una bioserie que narrará la historia personal y la trayectoria de Javier López, mejor conocido como Chabelo. A través de un mensaje dirigido a miles y miles de fanáticos, el veterano actor publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Anoche se hizo un anuncio que me tiene muy animado, jejeje. Una nueva producción de Javier López y THR3 Media Group. Y vienen más proyectos muy pronto. El actor que literalmente se ha quedado en nuestra mente por esa imagen de niño eterno será objeto de una bioserie que nos contará toda su vida. ¿Acaso esta no tendrá fin? Tras darse a conocer todos estos proyectos, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, dio a conocer algunos detalles acerca de Chabelo que nos preocuparon bastante. Y es que Gustavo Adolfo Infante aseguró que Javier López tiene Alzheimer, razón por la cual él no tiene una vida pública, no aparece en redes sociales y ya no concede entrevistas. Gustavo Adolfo dio a conocer que al igual que Polo Polo, Chabelo se dedicó toda su vida a hablar y hacernos reír a carcajadas. Pero precisamente al igual que el comediante, Chabelo ya no estaría en condiciones de hablar. Y es que precisamente a través de una entrevista, el hijo de Javier López dio a conocer que su padre estaba total y completamente retirado. Principalmente por motivos de salud, el hijo de Chabelo mencionó que a pesar de lo que muchos de nosotros pensamos, su papá no era eterno y que sí ha tenido un par de años algo difíciles. Él mencionó que afortunadamente está bien y muy fuerte, pero que él del espectáculo ya estaba retirado. El hijo de Chabelo, a través de una entrevista con Javier Poza, afirmó que el actor sí estaba retirado por motivos de salud, pero no especificó cuáles eran estos motivos, si tiene Alzheimer o no. Tal cual lo mencionó Gustavo Adolfo Infante. Acerca de cómo se encuentra su padre, López Miranda también agregó, hemos basado los últimos años con problemillas, cosas que le salen y cosas que se resuelven. Fueron años y años de trabajo, y es que mi papá ha trabajado como lo... Después de las palabras de Gustavo Adolfo Infante, el hijo de Chabelo no ha vuelto a decir nada al respecto. Él no ha salido a negar o a afirmar, lo dicho por el periodista, pero ojalá muy pronto volvamos a ver a Chabelo, aunque sea en un formato animado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.